Integrantes del Consejo General de Estudiantes Universitarios tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En entrevista con el dirigente del Consejo, Alejandro Velasco, aseguró que esta toma es para exigir el esclarecimiento de estos hechos que han tenido eco en todo el mundo, es por ello que solicitaron dar con los responsables directos e indirectos del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Estamos exigiendo al gobierno federal que aparezcan con vida a los 43 compañeros desaparecidos, y que ya no queremos más crímenes en todos los estados de la república, en todas las normales, todas las escuelas, universidades. Alejandro Velasco hizo un llamado al gobierno federal para que dé las garantías de seguridad a los jóvenes revolucionarios y evitar que estos hechos vuelvan a suceder en otras partes del país. Los dos estados yo creo que han sufrido conflictos, Oaxaca en el 2006 y Guerrero ahora, entonces yo creo que los dos han sido, bueno hasta ahorita Guerrero ya es otro estado que entra a cifras de desaparecidos, como lo fue Oaxaca, como que es un aviso que manda el gobierno a los grupos de izquierda, a los grupos, pues qué se puede decir, a las organizaciones, que lo manda como un aviso de que si van a estar así, pues lo que nos espera a todos. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.